Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de como iniciar sesión en Steam si olvide mi contraseña. Fácil y rápido. Olvidar la contraseña de una cuenta es algo más común de lo que parece. Tanto así que cada página o programa que requiere registro incluye la opción de recuperarla. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como recuperar tu contraseña en Steam. Ya que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Por lo que si quieres conocer sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Steam es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que este es un cliente en el que podemos descargar muchísimos videojuegos, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta plataforma. Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo ese tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como recuperar nuestra cuenta de Steam. Para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestro ordenador. Y una vez acá, supongamos que tienes tu sesión de Steam iniciada en tu teléfono móvil. En este caso puedes simplemente dirigirte a la sección de escanear código QR en la aplicación de Steam y escanear este código QR. Para que así inicie sesión automáticamente sin necesidad de colocar tu contraseña, más que un código de verificación. En caso de que no sepas absolutamente nada de tu cuenta, debes venir en la parte inferior donde dice ayuda. No puede ingresar. Simplemente lo seleccionas y como puedes ver te van a poner diferentes motivos. Por ejemplo, que has olvidado tu nombre o contraseña en tu cuenta de Steam. También que tu cuenta de Steam necesita una recuperación. También que no recibes el código de Steam Guard o que has eliminado o perdido tu código de autenticador de Steam Guard. Simplemente seleccionas qué fue lo que te sucedió, que en este caso fue que olvidaste la contraseña y te va a mandar a colocar un correo electrónico o un número telefónico. Simplemente lo colocas y lo buscas. Automáticamente te va a enviar un correo de verificación en la cual debes acceder y así comenzar el proceso de recuperación de cuenta, que como te mencioné anteriormente, no es para nada complicado. ¿Y tú? ¿Pudiste recuperar tu cuenta de Steam? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.